A veces te toco guitarra para entreverar mi voz En tu madera volver aquellos amigos soñando alguna quimera Vení esta noche divino estar llena de duendes contando aquellos amores Que marcaron el camino llévame a aquella esquina de Colmenar y Marbella Quiero encontrarme en la barra que allí está su tibieza Vení esta noche divino estar llena de duendes contando aquellos amores Que marcaron el camino llévame a aquella esquina de Colmenar y Marbella Quiero encontrarme en la barra que allí está su tibieza La 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!